RIVALES DENTRO DEL CAMPO NO VAS PORQUE PARA LAS CHELAS Madre, rodeado de cagones ¿Está llegando? Si, si está llegando ¿El Luis no viene? No ¿El Luis para ver el Tauro? ¿El Luis es maricón? No sé, si no es el tuyo ya, o sea es el tuyo pero no es... El like no sabe ¿Venido? Si, tampoco va a venir ¿Por qué edad? Tiene que trabajar Toca, toca, nooo ¡BULL! ¡BOLAZO! Que lechero Que lechero Que BOLAZO Según no sabía que ser ¿Qué van los jugadores? A ver, parate Bruno No saben las caras ¿Qué? 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 ¡Para que vaya la pantalla Bruno! Pero Bruno, se para aquí y no se ve Cuando se ha parado para quitarle el bol ¡Para que vaya el juego! ¿Para que vaya el juego? 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 No, pero no lo estoy en la tribuna, estoy en el mismo estadio De una máquina ¡Qué estúpidejo! ¡Qué cagado! Creo ¡Qué cagado! ¡ Oh, papá! ¡¡Nooo! Oye! Aguiado Va el pendejado ¡Pero con el gu rampa! ¡Pachecco, eh! ¡Pachecco! Con esa persona vio la jugó Ala mierda ¡Cosió el maricón! ¡Cosió el maricón! ¡Brufón! ¡Ay! ¡Brufón! 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 Y goló ¿Podrigas? No, no ha sido más jugada Ahí está, es el hueón ¡Cualquiera! ¡Brufón! ¡Brufón! ¿Qué fue? ¡Otra vez no lo dejó! ¡Oh, el mudo! ¿Qué tiene? Ya le dicen que el nudo con esa camiseta va a jugar mal siempre ¡Vaya mierda! ¡Ay! ¡Se prende el hueón! ¡Brufón! ¿A quién le choca al hueón? En realidad se escojó a la mira La mira y la voz de máscara ¡Cosió de mierda! ¡Cosió de mierda! ¿Qué tiene que ser? ¡Brufón! ¡Tenés que lo perdonó! ¡Tenés que lo perdonó lateral! ¡Brufón! ¡Pase de Quintero! ¡Es pecho frío! ¡Es pecho frío! ¡Es un idiota! ¡Brufón! ¡Pase de Quintero! ¡Brufón! ¡Eeeeh! 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 ¡Oye! ¡Penal! ¡Penal! ¡Claro! ¡Penal! 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 ¡HOLAZO! ¡Pol carajo! ¡Vamos mierda! La vincita Estréate mierda Es ridículo Es la hiena Una chela de cuesto ¿Te cae la hiena? Es llena carajo ¡HOLAZO! Me cae porque es borracho ¿Por qué no se pone a bailar? ¿Por qué no se pone a bailar? A hacer todas esas ridiculeces que siempre hace El equipo no se pone a hacer la verdad de huevo Que madura ese huevo ¡Oye! ¡Oye! ¡Oye mierda! Amarilla Tranquilo Amarilla carajo Dale al medio Dale al medio ¡Eso es! ¡Corre! ¡Ay mierda! ¡Siga! ¡Puta madre! ¡Pero lo tienes a la izquierda! ¡Qué chucha fue eso! ¿Por qué te arrechas? ¡Puta madre! ¡Puta madre! ¡Puta madre! Esas son las huevas del equipo ¡Mano! ¡Mano! ¡Saca el uno! ¡Saca el dos! ¡Estoy cagando al mullero! ¡Bien! ¡Sale al arco! ¡Bien! ¡Bien! ¡Está bien carajo! ¡R2! ¡Ya! ¡Ya! ¡Por favor! ¡Bolazo por favor! ¡Bolazo! 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 ¡BALA! ¡BALA! ¡Para mi brazo! ¡Baila, panameño! ¡Baila! ¿Quién fue? ¿Quién fue cocido? El animal de cocido ¡Luna! Luna, ¿tienes la 1? Una a la vez negra, huevo, una a la vez negra ¿Huevo quién? ¿La 1 casi no hay miedo? Un huevonazo ¿Pero por qué, bro? Si te lo pide No, no, no provoque Píndalo, Tomás, ese huevonazo Tu chucho viene a ganar, pero bueno No lo toques ¿Ves? ¡Bandera! Abre, abre, abre ¡Gol! ¡Uy, concha, su madre! Carajo, huelaza Cachito pasado, se va a mechar, se va a mechar, se va a mechar esa vida ¿Qué pasa, huevo? Ya sabía que se va a mechar ¡Alma de mierda! ¡Alma de mierda! ¡Trabaja, no se chivó los huevon! ¡Cachita de mierda! ¡Cachita de mierda! ¡Oye, después van a chupar, tranquilos! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Bum! ¡Ay! ¡Dale, buen carajo! ¡Dale, buen carajo! ¡Dale, buen hijo de puta! Oye, ¿y ahora? ¡Mira, mira! ¿Qué está el zambazo? ¡Tino gringo! ¿Cómo que no hay negros en la U? ¡Es un titi, huevo! ¡Es un titi, huevo! ¡Ahí está el gringo acá! ¡Ahí está el gringo acá! ¡Ahí está el negro! Somos un crisol de razas La U es un crisol de razas La U es un crisol de razas La U es un carajo de conocido, huevo ¡LUCO! ¡Arrubador! ¡Está lesionado, huevo! ¡Está lesionado, huevo! O mejor pon el WhatsApp de JB, huevo ¿Qué hacen? ¡ABANDONADORES! ¡Están ganando, huevo! ¡Sí! ¡Faltan 10 minutos! ¡Y están ganando y se van! ¡El sonor sureste es peligroso, rayo! ¡Puta! ¡Cuando van andan rito, están llenas de mierda, carajo! ¡El juego del compromiso! ¡Carajo! ¡Vamos, carajo! ¡Vamos, carajo! ¡Vamos, carajo! ¡Vamos, carajo! ¡Vamos, carajo! ¡Está junto a mi pollito! ¡Hasta mitna otra vez! ¡Ay mierda! ¡Vamos, carajo! Cuidado, este tipo de pendejo! Cidado es una mierda, huevo El único bueno del E Su Congratulations act 7 ¡Gracias!